Por el que todos estamos pasando, hemos pensado que la única manera de estar presentes es de manera virtual. Así que, bueno, le dimos impulso a esta idea que nació de parte de una de las integrantes de la feria, Quitita Moreira, que es la vicepresidente de la comisión directiva. Y al principio nos dio un poco de esto tan nuevo, ¿qué hacemos? Y luego lo consultamos con una persona que tiene una maestría en comunicación social y es nuestra productora, que es Ernestina Morales. Y, bueno, le dimos, digamos, impulso a esta idea. Por supuesto, es la manera que vamos a salir, es muy, muy acotada. Son micros, se graban micros y ahí van a aparecer escritores, vendedores de libros y personas que van a hablar sobre distintos temas. Por ejemplo, este año, que es el año belgraniano, no podemos permanecer nosotros como ajenas a este tema. También, ¿a quién le dedicamos la feria? Nada menos que a Mario Benedetti, un gran autor latinoamericano, nacido en Uruguay, conocido por todos nosotros, que tiene una vasta obra, además estuvo exiliado en la Argentina. Por eso que tenemos, los argentinos tenemos, digamos, un doble afecto hacia Mario Benedetti, una doble admiración. Por supuesto, todo esto no sería posible sin el apoyo de las instituciones oficiales. Nosotros, hace 43 años que la feria funciona gracias al apoyo de las autoridades, tanto de la municipalidad como de la provincia. En este caso, el doctor Fernández y el doctor Herrera Aguat son los que, digamos, nos alientan en todo esto y nos proporcionan los medios suficientes como para poder hacer lo que estamos haciendo. Creemos que, bueno, que la gente lo va a entender. Por supuesto, nos hubiera gustado que todos estuvieran presentes, como siempre lo han hecho. Pero, lamentablemente, por esta grave circunstancia por la que estamos pasando, no solamente los argentinos, el planeta Tierra, es que hacemos de este modo la feria.